¿Te has preguntado alguna vez por qué a las mujeres aquí, en este país, que supuestamente está evolucionado, ganamos un 20% menos cada año por hacer el mismo trabajo que hacéis vosotros? ¿O incluso mucho más porque tenemos que estar siempre demostrando que valemos el doble para lo mismo? ¿Te has parado a pensar en algún momento que en este país cada cinco horas hay una violación que se denuncia? ¿Te has parado a pensar cómo se siente cada una de estas mujeres que son violadas porque os estáis educando en la pornografía más dura y más dolorosa para nosotras?